Yo recuerdo que cuando lo de Ayotzinapa, en campaña, la señora Clinton, que era la secretaria del Departamento de Estado, señaló, dijo que si llegaba a la presencia, no, que si ella fuese autoridad mexicana, no descansaría hasta encontrar a los jóvenes. O sea, cuando ella habla de esa manera, es porque posiblemente tenían ellos información. Entonces, cuando se empieza a hablar de que habían estas grabaciones de la DEA, yo hablé con la vicepresidenta Kamala Harra para que nos enviaran todo lo que tenían. Y sí, nos enviaron grabaciones. También estos abogados y asesores, los que parece que no quisieran que se aclarara nada y que al final resultáramos nosotros responsables, también como encubridores, como si fuese la elaboración de una nueva verdad histórica, porque así son de perversos. Decían, es que no está completa la información de los discos, porque no son seriales. Está el disco 1, el 2, el 3, pero luego mandaron el 6 y el 7. ¿Y dónde está el 4? ¿En dónde está el 5?